Por fin tenemos romance en Wistoria y no podría estar más feliz. Lo triste es que fuimos engañados milmente porque hubo más romance entre Will y este Rusty que con esta Colette. Honestamente me sentí mal por ella porque su competencia está dora. Mi teoría era que Rusty era chica, pero con todo lo que vimos en este episodio y con todo lo que dijeron, esa teoría no es válida. Siéndote honesto, Will habría sido mi héroe si de verdad fuera hacia el otro lado porque nunca de los nunca me lo habría esperado. Pensé que el tema con esta Liana iba a convertirse en un megadrama con esta Colette y este Rusty por hacer equipo con ella, pero resulta que no. Y esto hay que atribuirlo totalmente a Colette por pegarse muchísimo a este Will. A mi parecer ella hasta ahorita es el mejor personaje de Wistoria. Del elfo no sé qué pensar, me gustó que respetara a este Will por haber derrotado a sus compañeros, pero siento que si hubiera perdido lo trataría como basura. Entonces hay que poner un pin con este personaje. La escena que pusieron al final promete demasiado porque si se atreven a darle cuello a algunos personajes creo que estaría muy bien. Pero la mayoría de los animes son ben de humos con este tipo de escenas porque las ponen y al final no pasa casi nada. Su calificación actual sigue siendo de 80 y honestamente espero que esta Colette tenga otra oportunidad porque la merece.